Cambiamos de ritmo la música para todo ese público bailador Y escucha lo que sigue junto a Bahía Show Te vi llegar, no pude evitar preguntarte Pude notar en tus ojos triste que lloraste, lloraste, lloraste Te maltrató, dime que te hizo ese cobarde Su mamá no le enseñó que es una mujer, no se le hace, no se hace, no se hace Déjame quitarte el maquillaje, déjame sentirte y abrazarte Quítate la boca y ponte bella, quiero verte así como eras antes Deja el sufrimiento en el espejo, coge tu cartel y yo manejo Cumples en la noche de nosotros dos Y él está sed dormida, y tú aquí en mi cama Muertos de la risa, y él no sabe nada Yo no soy bandida, yo soy una dama Hicimos justicia porque en el amor el que la hace la paga El que te la atienda, que la atienda O que salga de ella y que la venda Si un hombre que la pega, soy muy macho Y que una mujer cuando pone los cachos Ella sabe que ella tiene suplente Y que hace mucho nadie la pone caliente Que la mate con flores y no con golpes Si no te da cariño yo me atrevo Lo que es viejo pa' uno y pa' otro es nuevo Si me llamas le hago el relevo Lo que es viejo pa' uno y pa' otro es nuevo Si no me da cariño yo me atrevo Lo que es viejo pa' uno pa' otro es nuevo Si te llamo me hace el relevo Lo que es viejo pa' uno pa' otro es nuevo Y como dice Déjame quitarte el maquillaje, déjame sentirte y abrazarte Pítate la boca y ponte bella Quiero verte así como eras antes Deja el sufrimiento en el espejo Juega tu partero y yo manejo Cumplice la noche de nosotros dos Y él te hace dormida Y tú aquí en mi cama Muertos de la risa Y él no sabe nada Yo no soy bandida Yo soy una dama Y uscrimos justicia porque en el amor el que la hace la paga Él me hace dormida Y yo aquí en tu cama Muertos de la risa Y él no sabe nada Tú no eres bandida Tú eres una dama Hicimos justicia porque en el amor el que la hace la paga Si él no te da cariño yo me atrevo Lo que es viejo pa' uno pa' otro es nuevo Y seguimos con la música de Bahía Show Claro que sí El ritmo de... Reque, requetón Reque, requetón Y yo sé que conoce que es lo que suena y suena Y suena y dice Bahía Show ¡Gracias! 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 ¡Gracias!